El equipo ha ido trabajando bien, yo creo que todo desde el inicio es serio, hasta los partidos amistosos son serios, obtuvimos un título sumamente importante, yo creo que un juego entre los dos campeones y ganar creo que es sumamente importante, es motivante, pero hay que estar consciente que ya pasó, hay que enfocarnos en el partido de mañana contra Guanacaste, cancha difícil, clima difícil, un equipo que no conocemos mucho, eso sí está claro, pero si nosotros llegamos con la misma actitud que tuvimos en el último partido, corrigiendo todavía errores que cometemos, podemos venir con un marcador favorable. Sí, lo que pasa es que depende siempre del rival, como te dije, lamentablemente no conocemos mucho, entonces hay que enfocarnos más en lo que nosotros sabemos hacer, las fortalezas que tengamos y obviamente que corrigiendo ciertas cosas que hemos visto en los últimos partidos, que no todos fueron positivos, obviamente que el más importante lo fue, que fue ganar el pasado partido, el trofeo, pero saliendo a conciencia que necesitamos un buen inicio de campeonato, obviamente sí nos tocó una plaza complicada para iniciar, pero vamos bien y motivados, fútbol no es solo meter la pelotita a las redes, influye tantas cosas en un partido de fútbol que hay que tomar en cuenta, todavía hay que tener los detalles bien analizados de todo lo que podría influenciar sobre los partidos. No, no, el equipo siempre va a entrar a buscar ganar, recuerda que la estrategia, el sistema, la forma de parar el equipo no te indica que si preparaste para ir a ganar o para perder, siempre uno prepara el partido para ganar, sea como sea la estrategia, sea como sea el sistema, esa es la mentalidad siempre.